Mientras que el Colegio de Ecuador está de color azul en los comentarios, me acompaña el día de hoy el señor José Luis As-Exto. En la cancha, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahora la marca es de dos jugadores de Colegio de Ecuador. Diego Mignes nuevamente, vamos a ver si levanta el centro. Llega el individual, llegará la primera, atención, llega el cierre. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bascones! Sí señor, llega la primera por el cuadro, Bernardino Echeverría, que en la cancha, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muy bien, por parte del desborde de David Vázquez, llega la primera. ¿Y de qué manera, señoras? Bien dirigido, había una acumulación muy buena, una proyección muy buena de parte de la defensa de Bernardino. Nuevamente, ahí está el parza, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colegio Ecuador! ¡Qué cabezazo! Bernardino, Mite, juegue con Serrano, atento que se viene el contragolpe. Buen pase para Lozano, llega Lozano, 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 Lozano. ¡Miguel por tiro! ¡Jean Carlos Macías en esta oportunidad! Nuevamente con Baki. Argurto. Largo la pelota con Baccones, llega Baccones, llega, 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 está, 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 está. ¡Al cierre! ¡Muy bien! ¡Bernardo García salvando nuevamente a la portería de Jean Carlos Macías! Llega la segunda, llega la segunda, plaza, 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 penal. Penal, penalazo, penalazo y tarjeta, penalazo y tarjeta, plaza, qué manera de ingresar a este muchacho. Ingresó hace unos minutos nada más y hace que le marquen un penal. ¡Vamos a ver esta parcial! ¡Gol! ¡Gol! De Bernardino Echeverría, sí señor. Y el rival comienza a poner otro tipo de juego. ¡Atención! Perdón, nuevamente llega la tercera, llega la tercera, llega la tercera, llega la tercera, la salva, muy bien, la salva, la salva, Bernardo García. ¡Qué llegada por parte de Oscar Plas en esto! Este va a qué? Baccones, llega la tercera, está, 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 sí señor, sí señor, pero... ¡Ese pase estuvo de más! Tenía que haberla cerrado el propio Baccones, creo que el que corría... ¡Dos tantos por uno a Colegio Ecuador!